Si arrancamos con un caso que es realmente insólito, si a la ciudad de México, Eduardo Meléndez, Eduardo parece de la película Mi Pobre, imagínate el susto para esa joven de repente darse cuenta de un acuerdo por el bien de la economía del país y también por tantos empleados del ferrocarril. En tanto les contamos que también se aproxima la fecha para el inicio de los impuestos de este 2023, increíble que el tiempo ha volado. Y el IRS le recuerda a los indocumentados que es momento de renovar su E-P-Number o número de identificación personal para evitar demoras y para ese crédito tributario por hijo. Pero, ¿qué hacer para renovarlo? Yo te explico. Para evitar demoras, enviar al IRS el formulario W7, la declaración de impuestos federal y los documentos de identificación que están requiriendo. También es importante aclarar en ese formulario llamado W7 el motivo por el cual la persona está tramitando ese E-PIN. Es importante decirles por qué. Recuerden que si todos los documentos están correctos, tardaría unas siete semanas en que sea procesada la renovación, así que hay que hacerlo con tiempo suficiente. Pero más adelante, aquí en la edición digital, un paracaidista se estrella contra un acantilado y quedó colgando y aquí tenemos cómo terminó ese peligroso salto. Además, les gusta... Y seguimos en vivo con todos ustedes aquí en su edición digital. Los invito para que envíen sus respuestas a la pregunta del día. ¿Qué harían ustedes si tuviéramos una semana laboral solamente de cuatro días? Es decir, de lunes a jueves. Con ese viernes libre sería tal vez una oportunidad para quedarse en casa o buscar otro trabajo según dice mucha gente. Pero mientras todo eso ocurre y seguimos soñando, hablemos de informaciones que empezó diciembre con un enorme desafío para el servicio postal que busca entregar a tiempo su volumen de paquetes, el más grande de todo el año. Y para que tus regalos navideños lleguen a tiempo a los destinos, especialmente a los lugares más lejanos, se recomienda ponerlos en el correo ya esta semana, como nos cuenta Dulce Castellano. También porque hay escasas pulgadas de una tragedia mortal en el mar. Este intrépido deportista está vivo de milagro, pero se encuentra en condición crítica y todo esto resulta que era parte de un evento llamado Turkey Boogie que reúne a los apasionados por el salto base, un deporte, como vemos, carito, bastante arriesgado. Y mira, a mí siempre me ha dado pánico ese tipo de saltos y creo que después de ver las imágenes confirma mis miedos. Pero, ¿cuáles son las posibilidades, Andrea, de que algo así ocurra? ¿Eso es común? Bueno, resulta claro que la tasa de mortalidad entre los paracaidistas es de una muerte por cada 167 mil saltos. Esto significa que es más probable morir a causa de un rayo, una mordedura de perro, una picadura de adispa o un accidente de bicicleta o de auto, caro, imagínate. De todos modos, es como buscar la muerte, porque acá yo me quedo bien tranquilita en la tierra, pero afortunadamente este hombre, bueno, se salvó de milagro y ojalá que se respire. Muchísimas gracias. Ahora les contamos que en este momento hay pánico en las calles de Idaho ante la muerte de cuatro estudiantes muy cerca de su universidad. ¿Qué pasó? Como nos cuenta Elia Gélica González. Investigación. Es una noticia en desarrollo y le haremos seguimiento. Carolina, con esto vuelvo contigo. Ojalá a Elia que también se haga justicia en este caso para que le dé un poquito. ¡Ay, Meire, lo logré! Estamos orgullosísimos de presentarles a Sandra Velaz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y seguimos hablando de hispano. Y bueno, aquí también les quiero compartir y agradecer a la diversidad de FIU las reconocimientos inspiradoras de la diversidad de un lugar que me permitió soñar y estar con ustedes aquí en la edición digital todos los días. Espero que tengan un excelente cualquiera del año. Hasta mañana.